Cabellera rubia, cabellera de oro, blonda cabellera que yo tanto adoro. Fuente de mis versos, manantial de seda, quiero los encantos de tu cabellera. Cabellera rubia, cabellera de oro, blonda cabellera que yo tanto adoro. Fuente de mis versos, manantial de seda, quiero los encantos de tu cabellera. Rizos que con sus hechizos arrullan tu frente con leve temblor nazareno. Veneno, olor que me fascina, cascada divina que riega de luz el veneno. Nena, tu rubia melena, consagra el avaro que pena el tesoro robado. Amada cabellera, tu lumbra apagarse pudiera con lo que he llorado. Nena, tu rubia melena. Que guarda el avaro, que guarda el avaro igual que el tesoro robado. Amada cabellera, tu fuego apagarse pudiera con lo que he llorado. Amada cabellera, tuve la queanto es una carne desastres. Amada cabellera, tu para Parental. Amada cabellera, tu parte de la soldiers mastilla. Amada cabellera, tubroken día no todo lumandi. Gracias por ver el video